Jesús está llamando Más allá del arco iris Mostrarte un nuevo mundo donde brillan Su luz y su verdad 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 Jesús está queriéndote mostrar Lo que Él hizo por ti Él vino a este mundo por amor Vivió en Él con su amor Por ese amor su vida dio Para que tú puedas vivir Vivir es hasta mí 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 Jesús es el mismo Ayer y hoy Él quiere amarte Jesús es el mismo Ayer y hoy Él quiere salvarte Jesús es el mismo Jesús es el mismo Corazón Corazón No te amo 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 Jesús es el mismo ayer y hoy, y Él quiere salvarte, Jesús es el mismo ayer y hoy, y Él quiere cuidarte. Jesús es el mismo ayer y hoy, y Él quiere cuidarte.